¿A dónde fue la madre de Leo Messi en las últimas horas, aprovechando que está la selección, que ya está en Rosario? Sí, fueron a ver a esta mujer, que se llama Leda, o que le dicen Leda, y que tiene algo así como poderes de sanación. Se le atribuyen dotes sanadores. Ahí está la imagen de la mamá de Messi. Sí, ella hace un tiempo aseguró que recibió un don de Dios, Leda. Y todos los martes la visitan 300 creyentes en la Catedral de Rosario, ¿no? Es mucho. Pero claro, la madre de Leonel fue una, y por supuesto que llamó la atención ahora. Mirá la cantidad de gente. Muchísima gente. Los Messi son muy religiosos, ¿eh? ¿Esto lo autorizó el Vaticano? O sea, ¿el Vaticano certificó que esta mujer...? Bueno, atiende en la Catedral de Rosario. Ah, mirá vos. O sea, de rumbo a, ya seguro, a convertirse en la Catedral de Rosario. Hay una agrupación católica, justamente, que lidera Leda Vergonzi, que es esta mujer, que se llama Soplo de Dios Viviente. Se le atribuyen poderes sanadores a través de la imposición de manos. Es así. Y la verdad que es un verdadero fenómeno lo que pasa en torno a ella. Convoca a miles de personas a ir a una parroquia en Rosario. Y los invitados especiales fueron, claro, familiares de Lionel Messi, que fueron a verla al predio que pertenecía a la sociedad rural. Se tuvo que mudar ella, Leda, a este lugar, porque desbordaba la capacidad de cualquier parroquia y, claro, y transformaba la vida cotidiana de un barrio. Bueno, escoltados, por supuesto, por personal de seguridad, entre miles y miles de personas que estaban ahí en el lugar. Obviamente, la familia de Messi no es cualquier familia. Tienen que estar siempre acompañados de personal de seguridad. Leda, como decía Fede, la fundadora de la comunidad de Soplo Viviente, llenó también el año pasado, durante semanas, la Catedral de Rosario. ¡Gracias!